Desde que yo estaba pequeño, he visto que la sociedad lo quiere llevar a uno siempre a buscar el tiempo de negocio. Eso hace que uno tenga pereza de estudiar, que uno vaya a trabajar a veces con pereza, porque siempre está pensando cuándo es la viernes para poder descansar o cuándo es la 1.5 de la tarde para poder descansar. Lo que quiero invitarlos a pensar es disfrutemos incluso de estas cosas, disfrutemos de todo lo que queremos, disfrutemos de esta vida porque algún día no va a estar ahí. No pensemos en que después de las ocho horas ya me voy. Si yo tengo que hacer algo dos o tres horas después, aprender a disfrutar, aprender a que me guste. Aprender a que en la vida no tiene que haber un esfuerzo por carga, sino que el esfuerzo que yo le entregue a las cosas que haga tiene que ser con amor. Y ese esfuerzo, porque no es hacer un esfuerzo, pero es esfuerzo contrario a cansar, libera, alegra y nos pone más cerca a nuestro propósito.